Shabbat Shalom Bien, vamos a ubicarlo en Éxodo 27.20 donde tenemos el inicio de la Parashah de hoy que se llama Tetzabé Permítame y escribo el nombre aquí para que lo sepamos con ortografía correcta Tetzabé Tetzabé significa tú ordenarás tú ordenarás y ya pues la hemos mencionado antes pero cabe recordarlo que el verbo Tetzabé o la Reitzibá en hebreo significa es ordenar en el sentido no de dar una orden sino de instruir de hacer a alguien con autoridad con competencia para hacer algo o sea, así empieza diciendo el versículo 20 hemos de recordar primero de todo lo que hemos venido hablando de la Parashah anterior recordemos que todo esto está ocurriendo ¿dónde? en el monte Sinai acordémonos que en la Parashah anterior todo lo que se habló es antes de las tablas y llama la atención por ejemplo que en esta Parashah se mencionan ya los tipos de sacrificio holocausto, ofrenda por el pecado 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 y está recibiendo toda esta instrucción y la está copiando y ahí es donde probablemente Dios le revela todo desde Génesis hasta el final en esos 40 días ¿ya? porque hemos de recordar y sostener esto que Moisés es el autor del Pentateuco y eso lo dijo nuestro Señor también ¿verdad? Moisés y se refirió a la Torah como a Moisés ¿ya? eso es indiscutible entonces dice el versículo 20 en pleno monte Sinai y tú ordenarás a los hijos de Israel y ellos tomarán hacia ti aceite de oliva puro prensado para la iluminación para hacer subir la luz continua así dice literalmente la luz continua vamos a explicar un concepto aquí resulta que cuando se habla de la luz continua mira lo que dice a continuación en el 21 en la tienda de la cita de Ogel Moet en la tienda de la cita afuera de la división la parochit que era donde estaban los querubines ¿verdad? que está sobre el testimonio la arreglará a Aarón y sus hijos desde la tarde hasta la mañana delante de Hashem Jukat Olam es estatuto de la eternidad que pertenece al tiempo escondido ya lo hemos hablado ¿no? ya hemos hablado que la expresión Jukat Olam significa eso ahora vamos a escribirla por sus generaciones de parte de los hijos de Israel ¿de acuerdo? bien vamos a analizar lo que dice esa sección primero de todo hay una expresión muy importante que tenemos que aprender que es Nertamí Nertamí significa luz perpetua pero luz no de oro que es la luz natural sino luz de una vela una candela ¿ya? luz o candela Aner es candela si candela es la perfecta continua ahora es la luz natural exactamente la luz como fenómeno físico luz continua dice aquí es ustedes que es luz continua porque de la menorá que tenía sus siete cañas ¿verdad? solo la del centro era la luz continua la del centro nunca se podía apagar era la que tenía que mantener encendida entonces esa luz duraba toda la noche dice desde la tarde hasta la mañana y cada mañana tenían que otra vez llenar y encender con ella a las demás con esta luz se encendía a las demás luces de la menorá fíjense ustedes cada tarde claro o sea que esa no se apagaba en el día es correcto no se apagaba sino que con ella se encendían las otras desde la tarde hasta la mañana se apagaban las seis si se dejaban consumir las demás se dejaban consumir pero esta se tenía que mantener siempre o sea que vivían echando es correcto vivían echando ahí su cansidad de aceite exactamente entonces el otro concepto es es una palabra importante se acuerdan que en la parasha anterior vimos que el tabernáculo estaba cubierto con unas pieles se acuerdan tres capas que hacía una especie de tienda ¿se acuerdan? bueno eso es lo que llamamos ojel ¿se acuerdan? estaba primero el mishkan que era el tabernáculo cuadrado como tal esto es el mishkan mishkan no se si se está viendo allá mishkan y encima habíamos visto que le echaban una cubierta de pieles que es lo que se llama el ojel que es la tienda ¿está claro no? entonces dice en el ojel moed de afuera de la paroxel la paroxel ¿dónde estaba? la paroxel es la división que estaba por dentro en el tabernáculo esto se llama paroxel paroxel ¿ya? significa eso lo que causa la división la separación paroxel afuera el paroxel que está junto al testimonio ¿por qué dice junto al testimonio? permíteme voy a hacer un dibujo de lado ¿de verdad también se le llamaron el testimonio? no por eso voy a explicarlo porque acordémonos repito está hablando en tiempo futuro Moisés aquí Dios le está diciendo Moisés esto lo que van a hacer apenas entonces esta es la sección lateral del mishkan ¿de acuerdo? del mishkan aquí hay una división que se llama paroxel o que se va a llamar paroxel porque en este momento apenas está diciendo lo que va a hacer y el testimonio es las tablas del testimonio es la caja del arca que iba a estar aquí lo que ocurre es que aquí va a estar los querubines y todo y este es el paroxel entonces mira lo que está diciendo afuera de la paroxel que está junto a junto a el arca el testimonio ya entonces el paroxel está porque dicen algunos que las varas estaban así a lo largo ¿cierto? entonces estaba junto a estaba anexo ya contiguo el paroxel estaba contiguo al arca entonces afuera significa de este lado ya afuera para acá pero esto es lo que se llama edut edut que es el testimonio testimonio siempre se le ha llamado es a las dos tablas ya a las dos tablas y al rollo que iba a estar allí guardado en el arca eso es el arca del testimonio el testimonio fíjate tú que en Isaías lo dice ¿no? vamos a buscarlo mire lo que dice en Isaías capítulo creo que es el dos o en el ocho vamos a buscarlo permítanme cuando dice a la Torah ¿y a qué cosa? en el tabernáculo o en el testimonio a la Torah y al testimonio ¿cierto? ¿dónde está eso? 8.26 en el 8.6 ¿verdad? en el 8.6 vamos a ver ¿alguien lo tiene ahí? en el 8.6 no 8.6 no sale yo sé que es antes cuando dice a la Torah y al testimonio si no habla conforme a estas palabras es porque no tiene 8.20 ¿qué dice? a la ley y al testimonio ok ¿qué es el testimonio? la Torah ¿ya? a la Torah es decir al testimonio si no habla conforme a estas palabras palabras ¿ya? ojo ya hemos dicho lo que es palabras ¿no? no tiene shahar dice en hebreo y shahar es la forma simbólica de hablar de Mashiach ¿se acuerdan? no tiene shahar es decir en otras palabras no está guiado por el espíritu de Mashiach que está allí que es lo que menciona Pedro más adelante de los profetas guiados por el espíritu de Mashiach que estaba en ellos indagaban que tiempo y que persona había de venir ¿verdad? es eso lo que está diciendo no tiene shahar puede tenerlo allí pero no tiene shahar entonces fíjense el testimonio es la Torah las tablas y el rollo y aquí está hablando a futuro repito porque está Moisés apenas en el monte Sinaí todavía nada de esto existe nada de esto existe ley y testimonio que es lo mismo sí es lo mismo intercambiable eso que estamos mostrando bien sigamos bien eso quedó allí entonces mira la otra expresión importante técnica que tenemos que saber la expresión que dice allí esto esto de poner la luz y no dejarla apagar y que esté afuera del testimonio que sea la que oriente el camino porque acuérdense que por eso dice Ner le ragli de mareja de or lintibati que significa candela luz para mis pies es tu palabra y luz para mi senda eso es Salmo Salmo 119 ¿verdad? Ner le ragli de mareja es la misma palabra Ner Ner aquí es la candela que estaba en la menor que nunca se apagaba y que siempre iba a alumbrar el camino hacia el testimonio ya así que es muy probable inclusive que cuando Jehoshua dijo yo soy la luz del mundo aparte pudo haber usado la palabra oro pero también pudo haber usado la palabra Ner piensa usted que de la palabra Ner en hebreo que se escribe con estas dos letricas nada más sale la palabra me no menora ahí está me no ra ya la menora aquí está la N y la R N R N R menora Ner entonces este Ner continuo o esta candela continua que ardía siempre iba a estar alumbrando aunque fuese ella la más pequeña ya porque no es igual una sola que la Siete encendida pero siempre iba a estar iluminando el camino hacia el lugar santísimo ya piensa ustedes iba a estar iluminando el camino hacia el lugar santísimo por eso estaba afuera ya y es lo que viene a continuación esa esa idea de que esté una candela continua afuera iluminando el camino al lugar santísimo eso se llama Jukats Olam Jukats Olam es una comesta quiere decir que es una ley ya una un estándar que tiene o que pertenece al Olam Olam es el mundo escondido ¿se acuerdan? es una forma de referirnos a la eternidad que permanece escondida de este mundo lo que está diciendo es que esto es una ley infaltable hemos dicho que Jukat es lo que no cambia lo invariable algo que es invariable y que pertenece a lo escondido que pertenece a un tiempo escondido que solamente Dios conoce ¿ya? ese producimiento iba a estar así hasta el tiempo de que Dios reformara las cosas vamos a ver lo que dice en Hebreos capítulo 9 desde el 1 ¿quién lo quiere leer? Hebreos 9.1 que ahí es donde se termina de complementar lo que estamos hablando sobre esta disposición ¿qué dice? tenía sin embargo el primero sus justificaciones de culto y su santuario mundano dice sigue porque un tabernáculo fue el primero en que estaban las lámparas y la mesa y los pales de la proposición lo que llaman el santuario correcto tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el hogar santísimo que tenía un incensario de oro y el altar del pacto cubierta por todas partes de oro en donde estaba una urna de oro que contenía el maná y la bala de la ronca de la ronca y las tablas del tentamento y sobre ella los terubines de la ronca y el orgullero propiciatorio cosas de las cuales no se puede ahora hablar en detalle y con estas cosas así ordenadas en el primer apartamento del tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios de los sacrificios más en el segundo solo el sumo sacerdote entraba otra vez en el año no sin sangre la cual ofrece por su propia ignorancia y la del pueblo dando esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto camino para el verdadero santuario fíjate tú mira detengamos ahí aún no estaba revelado dicen otras partes o descubierto que es lo mismo Hebreos 9 que es el versículo de Salmo aún no estaba descubierto el camino hacia el lugar santísimo fíjate tú ah lo que están diciendo esto que está mostrando de Hashem a Moshe aquí de que la lámpara ilumine el camino hacia el lugar santísimo es simbólico eso tenía que ocurrir literalmente toda esta disposición de la lámpara era pedagógico por eso era una fucat olam era una legislación que se tenía que mantener invariable perteneciente al mundo escondido a la eternidad quiere decir mira lo que dice a continuación sigue leyendo repito dando esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto camino para el verdadero santuario para el verdadero ojo verdadero entre tanto que el primer tabernáculo es el primer sentido sigue lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían ser perfectos al que servían ellos sino en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y justicia de la carne impuestas hasta el tiempo de la corrección ahí está ahí traduce en corrección y hay que entenderse en el sentido hasta el tiempo de la corrección ¿qué significa? hasta el tiempo de la revelación entiéndase porque ha dicho primero revelación entonces ahí corrección significa revelación no corrección porque estuviese malo sino corrección en el sentido de ajustar hacia la revelación hacia lo verdadero ¿ya? y lo que está diciendo entonces es la explicación de este término Kukat Olam esto es un ahí traducen estatuto perpetuo entonces hay algunos que inclusive se han preguntado que como así que si estamos pecando porque no lo hacemos o es que eso quedó abolido o algo por este no eso era una disposición que hablaba sobre Olam que cuando el Olam viniese la eternidad empezara a manifestarse sabríamos cuál era el verdadero camino entonces por eso hoy estamos viendo como la palabra Ner Ner Tamir la luz infaltable la candela continua sin duda alguna estaba simbolizando a nuestro Mashiach porque él era el que iluminaba el camino hacia el lugar santísimo y eso en Hebreo capítulo 10 lo dice vamos a ir más al antico en el 10 10 creo que es cuando dice que a través del pelo de su cuerpo ¿quién lo tiene? dice acerquémonos pues con corazón confiado en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Mashiach hecha una vez una sola vez así que todos los sacerdotes se presentan cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados pero este habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre está sentado a la diestra de Dios esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados y atestiguamos lo mismo el Espíritu Santo que después que dijo y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré añade y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades ok sigue pues donde no hay remisión de estos no hay más ofrenda por pecado donde hay remisión de estos si pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por pecado sigue así que hermano teniendo en libertad mira lo que dice a continuación preste atención mira lo que dice ahí que dice así que hermanos teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Yehoshua por el camino que él nos nos consagró nuevo y vivo por el velo esto es por su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios lleguemos con corazón con corazón verdadero en plena certidumbre de fidelidad purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia perfecto él estuvo a través del velo de su carne dice allí o sea que ese velo este velo estaba representando rasgado el cuerpo de Mashiach se dan cuenta este velo rasgado porque acuérdense que el velo se rasgó cuando él fue crucificado eso era símbolo de que su carne estaba siendo rota rasgada entonces él al mismo tiempo era esta luz que iluminaba pero al mismo tiempo era el pelo que se iba a rasgar hacia los lados no a romper en el sentido de tirar de una costura sino a abrirse a lado y lado ¿por qué? porque fieres tú que ahí el sacerdote entraba con sangre no sin sangre o sea que él llevaba la sangre de una víctima la evidencia de que alguien había muerto y que había dibujado en la cortina dos querubines que evoca los querubines del jardín de la helen ¿se acuerdan? entonces él llega con su sangre es decir con su propio sacrificio no como el sacerdote que llegaba con el de otro sino usted llega con su propio sacrificio y dice mira yo morí aquí por esta gente y él abrió el velo y es a través del velo de su carne ya es decir su sacrificio su cuerpo que tenemos acceso ahora al lugar santísimo y habíamos hablado en la parasha anterior que como se llamaba la Torah ¿cuál era uno de los nombres de la Torah ¿se acuerdan? la árbol de la vida muy bien entonces ¿qué es lo que dice Apocalipsis? felices los que velan los que lavan sus vestidos por tener derecho acceso al árbol de la vida ¿ya? lo que está diciendo ¿a quién se está refiriendo? a nosotros los creyentes en él porque entramos a través de él ¿ya? a través del velo de su cuerpo el velo de su cuerpo significa que él ofreció su cuerpo en sacrificio para correr las cortinas y para que nosotros pudiésemos acceder al testimonio ¿ya? ¿y qué es el testimonio como lo habíamos hablado? el testimonio es la promesa materializada puesta allí en evidencia que no fueron palabras sueltas en el aire fueron evidenciadas y escritas sobre ¿qué? la piedra ¿te acuerdas? las tablas de la piedra ¿quién es la piedra? la tabla de la piedra Mashiach ¿qué está diciendo entonces? que todas las promesas de Dios se escribieron sobre Mashiach ¿me explico? ¿ya? está clarísimo todas las palabras de Dios se escribieron sobre Mashiach sobre la piedra ¿ya? y aquí pongo en sillón piedra ¿ya? piedra que alguno será de tropiezo ¿ya? pero para alguno será ¿qué? fortaleza esa piedra es Mashiach es la Torah es mejor dicho más que la Torah en quien reposa la Torah ¿me explico? el que contiene la Torah porque la Torah se escribió sobre él ¿ya? sobre su cuerpo y en sus terrenos entonces por eso a través del velo de sus sacrificios tenemos acceso al árbol de la vida que es la Torah y que al mismo tiempo la Torah fue escrita sobre Mashiach entonces las tablas de la piedra son de alguna manera el cuerpo de Mashiach ¿está claro? sencillo ¿no? ¿hay alguna pregunta al respecto? ¿ah? ¿estamos entendiendonos? Shalom ¿estamos entendiendonos? ¿sí o no? claro ¿no? bien entonces en esta primera sesión pasamos a continuación el capítulo 28 y entre el capítulo 28 y el 29 primero el 28 se describen todas las prendas que iba a vestir el sumo sacerdote a Arón y sus hijos los descendientes ¿ya? las vestimentas de la santidad dice ahí en Hebreo Big Day Kodesh Big Day Kodesh todo el capítulo 28 dice y tú acercarás a ti y a tu hermano Arón y a sus hijos con él en medio de los hijos de Israel para oficiarlo para mí Arón, Nadab y Abibú el Azdar y Tamar hijos de Arón y harás trajes de santidad trajes de santidad ¿ya? como decir una investidura algo que lo iba a cubrir para Arón tu hermano para gloria y para hermosura para Fausto para decoro eso lo habíamos hablado también el año pasado ¿cierto? la descripción de todo esto entonces viene viene toda la elaboración todos los detalles de de diríamos hoy de ¿cómo se dice? de de coser trajes ¿verdad? para la elaboración de estas prendas ¿cierto? iban a tomar los elementos los iban a fusionar a coserlos a volgarlos a tejerlos y a sacar las vestiduras entonces en términos generales que estamos viendo en las vestiduras del sumo sacerdote estamos viendo que él tenía dos piedras aquí en los hombros ¿cierto? estaban conectadas a un pectoral cuadrado ¿ya? así y tenía una túnica tenía como una especie de delantal así como un peto y tenía una túnica que era distinta que estaba por debajo ¿ya? aquí tenía las cuatro hileras de piedra ¿cierto? de a tres iban distribuidas tenía un cinto que lo ceñía a esta altura ¿cierto? y acá tenía una laminilla de oro y una una mitra que le llaman algunos en breve dice mitznefet y tenía además una capa o un manto que del cual vendían las granadas y las campanillas ¿se acuerdan? las granadas y las campanillas algo así era o sea que si eso lo llevaran al cine terminarían sacando un superhéroe sí claro ponían a borrar con la capa sí ponían a borrar con la capa y sonando y todo ¿verdad? ¿y qué pasa? el sumo sacerdote claro el sumo super sacerdote super sacerdote y es que en hebreo cuando dice Kohen Gadol es el gran sacerdote ya estas eran las vestimentas a Gadol no podía entrar sin estas vestimentas al lugar santísimo ya ¿y qué es lo que está diciendo? que aquí estaban los nombres de los hijos de Israel grabados y aquí también en cada uno en particular en cada piedra cada hijo de Israel tenía una piedra asignada con un color específico ¿ya? y todo esto era hecho en base sobre oro sobre prendas entretejidas eso era hermosísimo ¿ya? y esta laminilla era de oro también ¿y qué tenía grabado aquí? Kodesh la Hashem Santidad Hashem ¿verdad? Santidad para Hashem o sea Santidad a las vestiduras Santidad a la laminilla Santidad a todo ¿qué es lo que dice en hebreo? sin santidad nadie verá el Señor o sea que hay que vestirnos como sacerdote entonces hay que vestirnos como dice el Evangelio santos amados de Dios de entrañable misericordia ¿cómo? vamos a buscar ese pasaje que es hermoso y en Efesios ya también lo dice sí, sí vamos a buscar dice vestidos como escogidos de Dios vamos a buscar ese pasaje sacerdotes claro somos real sacerdotes y nación santa ¿qué dice el pasaje? vamos a buscarlo ¿y según Dios nos escogió? no, en Colosenses 3.12 ah, como eso dice sí, Colosenses 3.12 es el pasaje al que me estoy refiriendo vestidos pues como escogidos como escogidos de Dios santos y amados de entrañas entrañables misericordia de misericordia de bendignidad de humildad de mansedumbre de tolerancia fíjense ustedes todas esas palabras pudiéramos llegar a buscarlas aquí en estas piezas del sacerdocio ya de las vestimentas porque en últimas cuando dice sin santidad nadie verá al Señor ahí lo está diciendo vestidos como escogidos de Dios santos vamos a repetirlo un pasaje hermoso ¿con cuáles son las características? yo quisiera anotarlas acá para que nos las grabemos porque una imagen habla más que mil palabras 3.12 3.12 3.12 vamos a enumerar los aditivos que ahí tenemos Felipe no con los censes dice vestidos pues como escogidos de Dios santos un momentico espérate escogidos santos amados entrañables misericordia venignidad humildad venignidad un momentico venignidad bondad humildad mansedumbre venignidad viene humildad y luego mansedumbre imagínate tú mansedumbre paciencia un momentico paciencia ¿qué más? 14 está el amor en el versículo 14 viene el 14 sufridos sufridos ¿qué dice? perdonándonos los unos a los otros perdonadores ¿qué más? soportando unos a otros soportando soportando unos a otros y perdonando unos a otros ¿y qué más? vestido de amor vestido de caridad amor perfecto en últimas es el amor aprónimo como tal toda esta vestidura repito no vamos a dedicarnos aquí ahora porque ya sería un poco más interpretativo y no me gusta hacer esas cosas como alegorizar y no tener una base de fondo ¿verdad? yo no me voy a poner a que las piedras son digamos aquí de la benignidad o algo no lo voy a decir porque no me he dedicado ni he encontrado algo parecido lo que quiero hacer es el resumen es que estas vestiduras eran vestiduras de santidad acá en el evangelio nos dice que sin santidad nadie verá al Señor o sea está repitiendo la misma idea acá Aarón no entraba al lugar santísimo sin esta vestidura o sea no podía hablar con Dios sin estas vestiduras y acá en Colosense nos está diciendo vestidos ¿verdad? vestidos como escogidos de Dios ¿cómo son esos? santos amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia de sufrido ¿verdad? perdonando soportando y con amor wow eso implica la santidad también no puede ser que tú digas que vives dentro del humanamiento que eres santo y seas una persona intolerante o insoportable irritable o que no seas humilde no puede ser no tiene sentido bueno yo te decía una santidad tres cosas orar ayunar y leer la Biblia sí, sí como que solamente eso ¿verdad? pero aquí repito estoy haciendo este énfasis porque hay que ser coherentes yo no puedo venir estar hablando siempre de santidad así los mandamientos tal el fruto de los mandamientos pero es que esto se tiene que traducir en algo visible un indicador estos son indicadores ¿me explico? son indicadores ¿ya? fíjense ustedes que cuando se mencionan estas piedras dice que allí iba a llevar a Aarón la carga de los hijos de Israel iba a llevarla en sus hombros la carga de los hijos de Israel el juicio lo iba a cargar aquí porque ¿cómo se llamaba este pectoral? el pectoral del juicio dice pero en hebreo no dice sino Mishpat Hoshem Mishpat es decir el procedimiento que iba a haber entre los hijos de Israel Hoshem Mishpat dice Hoshem es el pectoral Hoshem entonces aquí estaban fíjate todo interesante porque aquí estaban todas las tribus grabadas en torno a una piedra y aquí las otras seis y seis pero aquí estaban en particular cada una con su propia piedrecita y su nombre y a este pectoral de una manera curiosa se le llamó Hoshem Mishpat vamos a escribir el nombre aquí Hoshem Mishpat lo han traducido pectoral del juicio no es correcto porque ahí no se está hablando de juicio se está hablando del procedimiento correcto entre un hijo de Israel y el otro entre una tribu y otra como cuando dice hablar verdad cada uno con su prójimo no mintáis los unos a los otros y así sucesivamente ¿ya? ¿a dónde cabe esto? hombre santo amado benigno humilde manso ¿verdad? tienes que proceder de esta manera con tu prójimo con tu otro Israel acordémonos que a cada uno de nosotros se le ve como un Israel independiente ¿verdad? individualmente todos somos Israel pero cada uno en particular es un Israel y aquí lo que está mostrando es que este Hoshem Mishpat y estaba indicando el procedimiento que tú debías seguir como israelita con tu prójimo ¿ya? con el que estuviese ahí al lado tuyo entonces tú no puedes ¿verdad? venir a decir que eres santo porque vive en los mandamientos pero no muestra estos indicadores es que esto también se llama santidad ¿verdad? acordemos que hemos hablado que santidad o santo es distinguido ¿verdad? y esto lo tienes que exhibir tú como un indicador de que estás andando bien de que estás entendiendo lo que es la santidad mira que dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca lo dice más adelante capítulo 4 sino la necesaria para la edificación sazonada con sal eso implica la santidad también ¿ya? implica la santidad no es solamente lo que aquí diga sobre los mandamientos es lo que está intrincado en ellos por eso será que toda esta túnica era bordada bordada de un hilo con otro hilo y con el otro hilo eran como tres colores aparte del hilo prensado todo a la vez está intrincado la vestimenta era intrincada era un tejido entre un color y otro color para que aprendas que los mandamientos todos están interconectados y que no puedes vestir de un solo color que no puedes actuar solo de una manera o de manera parcial con unos y no con nosotros sino que tienes que ser integral integral tener el mismo material para todo el mundo aquí Aarón estaba representando a todo el pueblo y él llevaba sobre sí las cargas de los hijos de Israel y fíjate tú soportándonos los unos a los otros está escrito si yo me pusiera pronto un estudio más detallado quizás con el favor de Dios llegásemos a comprender cuál era la esencia de cada detalle de estas vestimentas ¿verdad? piensa ustedes la corona de justicia ¿verdad? corona de justicia habla la escritura también y hay un pasaje en Isaías que dice me gozaré en Adonai me alegraré en el Dios y salvación vamos a buscarlo porque me ha vestido con vestiduras Isaías 60 y es por allá exacto por allá vamos a buscarlo ¿cuánto lo veo? eso está por allá aquí 61.10 Isaías 61.10 léanlo y miren que ahí dice algo interesante allá aparece el verbo sacerdotizar digamoslo así que es donde viene la palabra sacerdote ya se los voy a decir 61.10 ¿qué dice? en gran manera me gozaré en Hashem mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió de vestido de salvación me rodeó del manto de justicia fíjate el manto de justicia como el sacerdote también como como a novio me atavió y como a novia compuesta de sus hoyas cuando dice como a novio me atavió y no está en pasado en hebreo en hebreo no está en pasado ¿ya? futuro está en futuro está en futuro dice en hebreo que Hatán Yehahem ¿ya? vamos a buscarlo aquí en Isaías 61.10 vamos a buscarlo porque creo que dice que Hatán Yehahem mira lo que dice aquí 61.10 que Hatán Yehahem peher así dice en hebreo miren voy a escribir la pronunciación ahora que Hatán Yehahem Yehahem peher significa como novio ¿verdad? Yehahem de donde viene la palabra cojen vean aquí cojen sacerdote como novio me investirá ¿ya? me investirá peher peher que significa adorno decoro y aquí dice en la parasha que esas vestimentas serán para gloria y para hermosura ¿ya? para peso de gloria la palabra cabot lo hemos hablado ¿no? el peso y la hermosura cabot betifedit y aquí está la palabra peher que es donde viene la palabra tiferes se deriva de allí entonces en Isaías estamos viendo que pudiéramos llegar a establecer porque está en futuro ¿verdad? me investirá como novio me investirá de hermosura ¿en futuro? claro está en futuro y como novia Yehahem si lo quiere decir me hará sacerdote ¿ya? ¿con qué? con decoro con hermosura peher ¿está claro? ¿ya? se ha dejado vestir como un sacerdote claro nos iba a vestir con vestiduras de salvación entonces entiéndase ahí salvación relacionado con santidad ¿ya? ahí de la mano de la mano primero obviamente salvo ¿no? pero sin santidad nadie verá al Señor y por eso estamos hablando de los valores de la santidad en la práctica indicadores digamoslo así indicadores de la santidad que no puedes dejar tú de evaluar ni que pueden faltar en tu vida diaria benignidad bondad mansegumbre perfecto ¿verdad? y lo que le llamamos ahora en Colosenses 3.12 de entrañable misericordia pacientes ¿ya? de amor entrañable así eso es es interesante porque no sé pareciera a veces me da la impresión que entendemos muy bien los mandamientos y los podemos hacer y todo pero estos fruticos que parecen pequeños son los que más trabajo cuestan por eso será que el Mashiach decía cada rato si eres fiel en lo poco será fiel en lo mucho ¿ya? pero es que cuando tú vas y aterrizas en el menudo en la letra menuda de la santidad ahí es donde menos ganas el examen en lo más fácil en lo más pequeño en lo más verde ser humilde pero que va muchas veces ni nos damos lograrlo no tenemos conciencia no somos conscientes de lo que implica ser humilde de morir claro de lo que implica soportar algo tenemos que experimentarlo claro eso hay que vivirlo como dice estimando a los demás como superiores a sí mismo eso es correcto eso es morir claro y es ser humilde al mismo tiempo entonces es contrario a lo que el mundo dice sé exitoso claro y que el mundo también pues te dice regaña y trata de mediócrio a veces pienso que para aprender la humildad tenemos que ¿sabes cómo se aprende la humildad? no pasando por la experiencia de la humildad no pasando por la experiencia de la humillación claro claro sí es cuando entendemos que es la humildad es correcto como dice el salmo me alegaré porque aunque me humillaste fue salvación para mí ¿ya? o de haki anitani vejil y lishoá dice en hebreo te alegaré gracias como dice la canción también ¿verdad? gracias te doy Dios porque me humillaste ¿ya? dígame hace años un pastor cuando yo asistía a la cruzada estudiantil y profesional de economía hizo una predica en Bogotá de eso nunca se me olvidó no quiere que lo humillen delante de 100 personas no quiere que lo humillen sientas humillado todo el tiempo claro así es humilles a sí mismo todo el tiempo y verá claro que ni merece más así es como dice nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener así es humillado todo el tiempo y usted le irá súper bien claro fíjense ustedes que eso es importante hermanos porque repito hoy ha pasado inclusive en el círculo en el ambiente mesiánico y de raíces hebreas y todo y yo decía hace un tiempo que sale alguien con barba y una guipada y ya lo llaman rabino y se queda callado ya a mí me preguntan ¿usted es rabino? no yo no soy rabino ni pretendo figurar como rabino ni nada sencillo pero ahí la gente de la carne le gusta el halago y los títulos ya y se siente chévere claro pero no hay que mantener la luz encendida la luz encendida y que sea él siempre el que esté ahí delante que no seamos nosotros fíjate que Juan lo dijo ¿verdad es necesario que yo mengua a que él crezca? así y Juan no se puso a competir quien hacía más discípulos con Jesús ni nada él sabía delante de quien estaba eso sería ilógico ponerse a competir ahí a compararse él sabía y dije yo no soy ni digno de soltarle de atarle los cordones de su zapato de su sandalia es impresionante eso es estar ubicado bien entonces en el capítulo 28 se habla de eso ¿verdad? de todo ese diseño costureo era la palabra que me había quedado buscando ahorita y luego el capítulo 29 habla de lo que el procedimiento de ordenación fíjense ustedes que aquí aparece el mismo verbo que acabamos de leer en Isaías dice el 29 1 y este es la palabra o el asunto que tú harás para ellos para santificarlos a ellos lejajen lejajenli lejajenli ¿ya? para investirlos para mí este mismo verbo es el que sale en Isaías 61 10 igualitico igualito allá dice que él como novio me investirá de hermosura o con hermosura acá está diciendo esto es lo que hará para ellos para distinguirlos coma para investirlos para mí ¿ya? que hermoso ¿cierto? y pues le señala tomarás un toro de la ganada del ganado ¿verdad? unos carneros dos carneros que sean íntegros pan de matzot panes de matzot mezclados con aceite tortillas o pedazos de matzot ungidos con aceite ¿verdad? harina de trigo de harina de trigo los harás a ellos y los pondrás sobre un cesto y acercarás con el cesto el toro y los dos carneros y harón y sus hijos acercarás a la puerta del ojo el moed de la tienda de la cita y los lavarás a ellos con agua y tomarás los trajes y los vestirás a harón a la túnica y al manto ¿verdad? y al efot que es el peto y al pectoral del juicio ¿verdad? con unido con el efot y pondrás la mitra sobre su cabeza y pondrás el cintillo de la santidad sobre la mitra y tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás y a sus hijos acercarás y lo vestirás con túnicas y ceñirás a ellos con el cinto ¿verdad? a los y sus hijos y los amarrarás a ellos ¿verdad? con todas sus indumentarias y será para ellos sacerdocio ¿para qué cosa? ¿qué dice ahí a continuación? por derecho perpetuo traduce en derecho perpetuo es la misma palabra que vimos ahorita jucat olam jucat olam que siempre usted ha explicado eso hermano claro que sí jucat olam ya la veíamos ahorita entonces fíjense ustedes el mandato sobre la luz era jucat olam y ahora el mandato sobre la ordenación y las vestiduras de Aarón es jucat olam ¿te das cuenta? es decir que esos procedimientos se iban a mantener invariables hasta que apareciese lo que tenía que ser revelado lo que está detrás lo que está detrás de eso porque la menorada es el camino al ser el correcto y en este caso las vestiduras de santidad y de sacerdocio era lo que íbamos a ser vestidos hoy nosotros a través de Masía ¿mostraba eso pero ya espiritualmente? espiritualmente ya de una manera activa espiritualmente ya no tanto a través de los símbolos y de las indumentarias físicas literales sino ya llevado a un plan espiritual ya ya es un fruto del espíritu porque sin santidad nadie verá al Señor entonces fíjate tú lo interesante que es la Torah y Dios porque hoy entendemos que la santidad no radicaba en las vestiduras sino que las vestiduras le pertenecían a la santidad quien es Dios por eso es que no se debe traducir vestiduras santas que creo que es lo que dice allí ¿verdad? ¿cómo traduce en el 28.1? en el 28.2 perdón en el capítulo 20 28.2 28.2 de Éxodo y harás vestiduras sagradas a Arón eso no está bien para honra y hermosura ¿sí ves? no se puede poner ni vestiduras santas ni vestiduras sagradas porque las vestiduras en sí mismas no lo eran es vestidura de la santidad entiéndase la santidad Dios trajes de la santidad exactamente trajes de santidad y es lo que equivale a decir que Dios nos iba a vestir a nosotros la santidad nos iba a vestir ¿ya? por eso es trajes de santidad para que podamos entender cómo funciona hoy porque si no todavía habría alguno pensando en ponerse la ropa para ser santos ¿no? sería algo ilógico por eso es la tradición religiosa sigue utilizando esas mismas vestiduras como representativa de eso la mitra el báculo los pectorales y todas esas cosas que a veces emulan una mala copia obviamente pero como si fuese eso la santidad y no va ni por allí diga hermano no que tiene la traducción de entender vestidos santos o sea que los santos parecen aunque los vestidos son los santos y si te lo ponen entonces tú pareces santo pues no así no es ¿ya? y fíjense que aparte de esas vestimentas venía el procedimiento de la ordenación de la llenura porque eso es lo que se llama llenura vamos a leerlo precisamente aquí mire lo que dice a continuación en el versículo 26 29.6 ¿qué dice? y pondrá la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra colgar la diadela santa no, 28, 29, 26 ah, 26 29, 26 sí ¿qué dice? y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones que fue inmolado vamos a leer primero el 22 22 y luego el 26 ¿qué dice el 22? luego tomarás del carnero el sebo y la cola y el sebo que cubre los intestinos y el redaño del hígado y los dos riñones y el sebo que está sobre ellos y la espaldilla derecha porque es carnero de consagraciones hay tres veces en consagraciones en hebreo no dice consagraciones en hebreo dice miluim eso es miluim significa llenuras llenuras ¿de qué? llenuras de la santidad repito carnero de llenuras sí carnero de llenuras es miluim ¿cómo así? por ejemplo se dice ¿verdad? que tú tenías que tener las manos llenas para poder dar algo ¿me explico? tú no vas a darte lo que no tienes si tienes las manos vacías no vas a dar nada tienes que tener las manos llenas tener las manos llenas significa tener la capacidad o la competencia y los recursos para hacer algo tengo las manos llenas ¿ya? entonces no es consagración es que Dios te ha dotado de los recursos y las capacidades necesarias para hacer algo o para dar algo eso no es consagración no tiene que ver con eso es llenuras Dios te está llenando y es lo que por eso viene aquí este versículo ya tienes la vestimenta estás haciendo los sacrificios pero necesitabas hacer algo que representase la llenura que Dios te había llenado y te había hecho competente la competencia y la capacidad y la capacidad que viene de Dios que viene de Dios entonces había un sacrificio que simbolizaba esa llenura o sea estaba diciendo que o sea sí sacrificio era el que lo ofrecía estabas recibiendo una llenura es correcto o una capacitación es correcto te das cuenta entonces ese sacrificio también no era el sacrificio el que lo llenaba no no es el símbolo que mostraba que recibió una llenura pero eso se llamaba el sacrificio de la llenura así es el sacrificio de la llenura el miluín u carnero de las llenuras es carnero de las llenuras es o sea se distinguía lo demás claro ese sacrificio era específico para simbolizar que Adón finalmente estaba lleno como el sacrificio por los pecados claro pero fíjate tú estaba lleno ya autorizado listo para ejercer si no hacías esto no funcionaba miluín miluín sí llenura viene de malé malé miluín eso no tiene pierna ya y mira lo que entonces dice bueno ahí está descrito y luego en el 26 que es lo que vamos a leer y tomarás el pecho del carnero de las llenuras que es pararon y lo moverás como una ofrenda mesida delante de Hashem y será para ti como porción y santificarás el pectoral de la ofrenda mesida y la pata de la ofrenda alzada que fue ofrecido que fue mesida y que fue alzada del carnero de las llenuras que es pararon y del cual es para sus hijos también ya ve tú mandaba a tomar el pectoral y la pata una pata de ese carnero de ese cuerpo y ahí hay mucho más detalle para ver ya ¿por qué el pecho? ¿por qué la pata? investigue ya investigue eso no estaba ahí eso no fue ahí poesía eso no fue capricho eso tiene un significado el siguiente dice y apartarás apartarás el pecho de la ofrenda mesida que también es un concepto ya lo he visto y la espaldilla de la ofrenda elevada lo que fue mesido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de las llenuras de las llenuras de Aarón y sus hijos es correcto apartas una cosa así otra por otra cosa claro y de esa ofrenda cogía la espaldilla y la pata y la mecían y la alzaban ¿ya? porque tanto rito tan específico para que veas tú y ahí hay muchísimo más para investigar no nos cabe el tiempo aquí para entrar en tantos detalles ¿ya? pero algo tenía que estar sin pulsar porque ahí dice espaldilla pero no es espaldilla es la pata no es espaldilla es pata se imaginan de pronto acá es la pata dice shock en hebreo shock es pata eso no es espaldilla y pectoral sí digamos el pecho ¿verdad? aquí pecho y pata ¿verdad? claro hay que investigar hay que profundizar lo que estamos viendo es que sin ese sacrificio no había llenura y por eso es que dice la plenitud del cual lo llena todo en todos vamos a buscar ese pasado vamos a buscarlo la plenitud de aquel que lo llena todo en todos ¿se da cuenta por qué es importante traducir bien? o en conocencia la plenitud del que lo llena todo en todos vamos a buscarlo ahí está eso está en Efesios 1.23 mira lo que dice sobre su cuerpo es impresionante la cual es su cuerpo llena anteriormente dice y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia sigue la cual es su cuerpo sigue la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos fíjate tú el rechid el rechid el que llena todas las cosas en todos por eso nosotros estamos y que dice en Colosense vosotros estáis completos en él estamos llenos en él completos y rebosados y llenos aptos por él capacitados y es lo que dice Pablo nuestra competencia proviene de Dios no de nosotros ¿verdad? fíjate tú importante cada detalle y hemos aquí abordado apenas el nombre del sacrificio que tal si abordamos las partes del sacrificio y todo lo demás que está ahí y seguimos y seguimos viendo Mashiach y seguimos viendo Mashiach por todos lados desde la candela con que empezó la parasha y mira por donde vamos acá por el sacrificio que llenaba la parasha y el sacrificio ¿verdad? entonces ya para terminar finalmente el señor ordena construir precisamente un altar que es el capítulo 30 vamos a buscarlo ¿cierto? capítulo 30 termina siendo algo interesante que es el altar del incienso y el altar del incienso era de oro ¿cierto? y estaba dispuesto para que allí subiesen de madera de cistín lo harás sí de ciprés pero estaba cubierta de oro y lo cubrirás a él de oro puro ¿cierto? en todos los lados y ¿qué es lo que dice a continuación? vamos a ver lo que dice el versículo 7 ¿qué dice? y quemará sobre él a Aarón saumerio de aroma cada mañana cuando aderezare las lámparas lo quemará sigue y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer quemará el saumerio continuamente delante del señor por vuestras edades sigue no ofreceréis sobre él el saumerio extraño ni holocausto ni presente ni tampoco derramaréis sobre él y vacío y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año por la sangre de la expiación para las reconciliaciones una vez en el año hará expiación sobre él en vuestras edades será santísimo al señor en vuestras edades por las generaciones aquí en el 10 cuando dice la reconciliación le está hablando de Kipur sí Kipur dice en el 10 en el 10 dice dos veces la palabra dice y reconciliará a Aarón sobre sus cuernos una vez en el año de la sangre de la ofrenda del pecado de la reconciliación una vez en el año reconciliará sobre él por sus generaciones santidad de santidades es para Hashem fíjate y sobre sus cuernos a Aarón expiación no eso no expiación no reconciliación por eso es que Kipur lo traduce como expiación y como reconciliación claro entonces la gente se pierde porque cualquiera piensa que expiación es perdón y no se dan cuenta que aquí se está hablando de reconciliación y entonces que verbo en realidad se utiliza Kiper 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 a Aarón lo escribe claro el verbo Kiper donde viene Kipur Kiper es un piel y ahí viene la palabra Kipurim que es la que sale ahí en hebreo Kipurim esa es la palabra que está en el pie claro aquí sale Kiper dice Kiper Alav Aarón Alkarnotad Ahad Vashanam Midam Hatada Kipurim Ahad Vashanam Yehaper otra vez Yehaper Alav de Dorotei Jem Kodesh Kodesh ahí aparece el verbo de reconciliar y ahí encontramos a Mashiach otra vez porque nos ha dado el ministerio de la reconciliación el ministerio de la reconciliación 520 y decía que una vez en el año era que el sacerdote iba a hacer la reconciliación en el altar en el altar de oro ya hará reconciliación allí y pondrá la sangre de sacrificio por el pecado ya que no era la de él era la de un animal inocente pero Mashiach llega con su propia sangre y cuando está avanzando hacia el lugar santísimo de ahí mismo hace la reconciliación y pone su sangre que habla mejor que la de él Amén ya impresionante entonces por eso tenemos la reconciliación y es lo que hablamos anoche precisamente en Romanos ¿se acuerdan? que terminamos hablando de los reconciliados ¿ya? y reconciliados significa también que justificados claro sencillo reconciliados y justificados rescatados rescatados dice justificados pues por medio de Joshua tenemos paz para con Dios Amén la justificación claro reconciliación justificación justificación está implícito y por tanto salvación ¿cómo? porque el pago el rescate es correcto que está trayendo el 512 que está por leyendo claro pero también le pregunto o sea que eso de expiación no, no va es que no va ahí no tiene sentido ¿qué? expiación que repito expiación es cuando alguien ha pagado las culpas cuando alguien paga un precio pero se trata de permíteme aclárame la duda cuando usted espía significa que alguien va y como si comprara su deuda y usted queda como descargado de esa deuda y él va a comprarla sí, pero no es igual la figura ¿me explico? no aplica la figura ¿por qué? porque una cosa es que tú pagas y yo me voy y no tengo nada que ver contigo ni nada por el estilo o sea no hay reconciliación ¿me explico? o sea pagar una deuda no implica que las partes se reconcilien pues quedas libre quedas libre de una deuda nada más y sigues haciendo quizás lo que te da la gana pues no aquí no aquí es más exacto hasta eso pasa hasta eso pasa alguien tiene que volver a buscar espiador alguien te paga eso es cierto alguien te paga una deuda y tú no aprendes y te vuelves por eso es que estoy asociando reconciliado con justificado habíamos dicho que justificado es haber recibido la verdad o sea que no lo vuelvas a hacer no te vas a endeudar más por favor es correcto un solo sacrificio porque ahora reconciliado ya tenemos paz para con Dios es decir ya no andamos otra vez endeudándonos con Él y por eso dice que abogado tenemos ya las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas y de aquí una chura nueva una transformación hermoso esto fíjate tú y todavía sigue Moisés en el monte Sinaí imagínate y hasta la parasha que viene todavía sigue en el monte Sinaí y ya después es que en el versículo 18 el 31 18 mire lo que dice para terminar 31 18 y dio a Moisés y la traducción 31 18 y dio a Moisés como acabó de hablar con Él en el monte de Sinaí dos tablas del testimonio tablas de piedra escritas con el dedo de Dios correcto tablas de la piedra de la piedra ahí dice tablas de la piedra no de piedra no de piedra de la piedra de es de pertenencia o sea que las tablas pertenecen a la piedra y dice las tablas de el testimonio te das cuenta el testimonio y las tablas de la piedra son dos cosas que están sincronizadas el testimonio está escrito en la piedra ya fíjate que hermoso esto el testimonio está escrito en la piedra la piedra es Mashiach o sea que todo llega a Él tiene que llegar a Él así como veíamos anoche ¿verdad? que todos los mandamientos que tú hacías tenían que llegar a esos diez que estaban en las tablas todo tiene que llegar a Mashiach como estamos viendo hoy esta vez escrito dos tablas del testimonio si no tablas dos tablas de el testimonio eso está en singular el testimonio ya y dice tablas de la piedra escritas con el dedo de Dios en la segunda parte parece que también las pegadas con la primera pero eso es que no se ve la diferencia claro lo que pasa es que entonces ¿de qué eran las tablas? de piedra no, sí eran de piedra pero es mesafórico es simbólico o sea es como un pecher es un pecher habla de eso pero también de otra cosa lo que se llama un pecher ya esa es la figura del pecher muy típica que hay está claro habla de eso literal pero más de otra cosa más allá o mejor ¿está claro hermano? bueno esto ha sido nuestro recogido por la parasha vamos a darle gracias al señor porque es bueno porque para siempre es su piedad bye bye